Bienvenidos señores estudiantes, mi nombre es Harry Vite y hoy día vamos a conversar sobre la plataforma virtual de la Universidad Técnica de Machala, específicamente sobre las actividades y recursos. Bien, como ya se había comentado en videos anteriores, es importante tomar en cuenta las orientaciones que se han presentado previo al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje planificado para este año 2020. Bajo este criterio, señores estudiantes, es importante dar a conocer que cada docente, dentro de sus asignaturas, ha elaborado un aula virtual para proceder a compartir con ustedes aquellos contenidos que se necesitan dentro de su asignatura. En tal efecto, usted como estudiante asume la responsabilidad de verificar todas aquellas actividades y recursos que se encuentran dentro de esa aula virtual. En el video anterior, conversamos la forma de realizar el acceso, la forma de realizar la automatización. Entonces, hoy vamos a iniciar con el ingreso. Ok, nosotros ya hemos ingresado a nuestra plataforma. En tal sentido, cada una vez que hemos ingresado a la plataforma, identificamos la ruta y procedemos al acceso al aula que ha elaborado el docente. Cada docente plasma en esta aula actividades y recursos. Los recursos son aquellos elementos que yo necesito revisar para poder desarrollar una actividad. Ok, entonces, ¿qué necesito? Los docentes, como recursos, pueden utilizar en una carpeta, materiales, todos aquellos elementos que él considera, yo estudiante, tengo que revisar para poder desarrollar los contenidos planificados. Entonces, aquí identificaremos en recursos, podemos tener artículos científicos, direcciones web de enlaces a archivos PDF que nosotros podamos trabajar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta los recursos. Y las actividades son todas aquellas acciones que yo, estudiante, debo cumplir. ¿Cuáles son estas actividades? La plataforma permite un sinnúmero de actividades. Sin embargo, las más utilizadas son tareas, son foros, son chat, trabajo grupal, cuestionarios, evaluaciones, entre otras. ¿Qué es lo importante que debemos tomar en cuenta de esta actividad, señores estudiantes? Es la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad, hablamos del tiempo. Cada actividad tiene detallado una fecha tope de cuándo se debe realizar la entrega de esas actividades, la forma y la manera como usted debe presentar. ¿De acuerdo? Entonces, todas las actividades que hemos conversado, usted tiene que tomar en cuenta de que eso es lo que yo debo realizar, eso es lo que yo debo ejecutar y cumplirlo y ejecutarlo de acuerdo a la normativa de cada docente, ¿sí? De acuerdo al requerimiento, a la orientación de cada profesor. Cada profesor, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su naturaleza, de su asignatura, establecerá esa orientación. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, en las tareas, la orientación del profesor y la fecha tope de cuándo yo debo realizar la entrega. Si usted no realiza la entrega en esa fecha tope establecida por el docente, señor estudiante, usted corre el riesgo de quedarse sin nota. Entonces, recomendación. Primero, establecer qué son los recursos, qué son las actividades. Los recursos es lo previo, el material, vamos a determinarlo de esa manera, el material que yo necesito revisar para realizar las actividades. ¿Qué es la actividad? Es la ejecución. ¿Ok? Es la orientación, es lo que yo, lo que el profesor necesita que usted realice. ¿Cómo se generan esas actividades? A través de una tarea. ¿Ok? A través de una tarea, a través de un foro, a través de un chat, a través de un cuestionario. ¿Ok? Hay diferentes herramientas que tiene el docente para poder ubicar y que el estudiante tiene que cumplir. Por ejemplo, si nuestra aula virtual fuera de matemáticas, nosotros, el profesor ha establecido dos actividades. Una, ¿ok? Realizar esta tarea que tiene un nombre y la otra, revisar una actividad de trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, es menester del estudiante, es responsabilidad del estudiante ir revisando a diario lo que el docente va subiendo en la plataforma. Tomando en cuenta que bajo la modalidad que la universidad va a desarrollar, usted, señor estudiante, desarrolla su propio aprendizaje. Usted es el motor de lo que usted vaya a ir gestionando en la asignatura bajo la orientación del docente. ¿De acuerdo? Entonces, señores estudiantes, el día de hoy hemos visto los recursos y hemos visto las actividades. Todos estos, especialmente, las actividades tienen una temporalidad. ¿Qué significa eso? Que tienen un tiempo y una fecha establecido hasta cuándo yo debo realizar la entrega de esa actividad planificada por el docente. Si yo no la hago, la actividad automáticamente se cierra y usted no puede realizar esa entrega. ¿De acuerdo? Entonces, señores estudiantes, a ser responsables, que en este pliego lectivo nos va a ir muy bien. Eso es todo en cuanto a la revisión de los recursos y las actividades. Señores estudiantes, adelante en todo. ¡Adiós! ¡Gracias!